Yeah yeah, yeah yeah, yeah yeah Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quité, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quité, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Hoy voy a romper la noche, hoy yo voy a hangar Hoy voy a aprender y no lo voy a pasar Te juro por mami que en ti no voy a pensar Pero eres como tú, no me vuelven a pasar A pesar de la noche se vuelve martirio Como nuestro amor que se vuelve un delirio Mi alma está en guerra, este renocidio Las botellas de vino terminan en vídeo Ey, y tu putaño en verdad que te envío Ey, pero nada Tú vas a extrañarme cuando ahora es la verdad y no tengas nada Cuando él te lo meta y no sientas nada Cuando te sientas sola perdida en la nada Tú puedes arreglarlo pero no hacer nada Baby, gracias por nada Ey Ahora sobran los tócitos y los chavos Ey Conmigo dando like si le meto el agravo Ey Me cago en tu madre, la de todo lado Prender la radio, te dejo un recado Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Ah, ah, lo mejor de todo esto era pa' salir No tengo que esperar que te termine de vestir Hoy en noche en verdad y me voy a divertir A tu amiga le acabo de partir Como dice Mickey, no te voy a mentir Fui por los papas de tu colección No sé, entre tú y yo ya no hay conexión Pa' el carajo de pelo no hay reconciliación Ahora te escucha llorar en tu habitación No te olvides, no te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides Que nunca fuerzas, dejó que todo fluya Tienes mi vida y no puedes encargarla suya Quieres en mi vida y no puedes encargarla suya Quieres en mi vida y no puedes encargarla suya Sin ti no me va bien, tampoco te va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quité con la cámara Cuando pasara en ti Tengo que volver Sin ti no me va bien Tampoco me va mal Pase lo que pase No te voy a llamar Ya yo me quité Tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti Tengo que fumar 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 Tengo que fumar